Una estrella de nacer De su luz Dos mil años se tardó Y cruzó la inmensidad En su inhospito Fulgó, fulgó, fulgó Y su brillo me envolvió Mi alma encandiló Y lloré de emoción Muchas vidas pasarán Para poder llegar El tiempo es muy fugaz Tu celeste resplandor Yo sentí Más brillante que el sol Ilumina sin cesar El espacio de mi ser Y su brillo me envolvió Mi alma encandiló Y lloré de emoción Muchas vidas pasarán Para poder llegar El tiempo es muy fugaz Tu destello me llamó Con lluvias de color Sanaste la opresión Y lloré de emoción Y lloré de emoción Y lloré de emoción Y lloré de emoción Gracias por ver el video.